Bueno, nueva normalidad, yo lo percibo, lo entiendo, como una manera de vivir diferente, con nuevas normas, diferentes a las que estábamos acostumbrados a vivir. Tener más higiene de la que teníamos, el cubrebocas, que es indispensable totalmente, el lavado de manos, la sana distancia que debemos de tener y pues siempre tenerlo presente en el diario vivir. Respecto al tema, el directivo de Coru.com, una plataforma dedicada a brindar servicios financieros en línea, aseguró que el regreso a la nueva normalidad implica un reto no solo para empresarios que deberán adaptar sus negocios a las medidas de seguridad, sino también para las familias, quienes mantendrán un control presupuestal, dado que su economía se ha visto gravemente afectada. Pues sí, se incrementa porque en vez de comprarnos algo de fruta, tienes que comprar el gel, que está carísimo, los cubrebocas que también están carísimos porque finalmente viene un abuso también de las personas que los venden. Por tanto, la llamada nueva normalidad implica el incremento de gastos, ya que hay insumos que antes de la pandemia por COVID-19 no eran indispensables en los hogares. Sin embargo, ahora pueden convertirse en productos imprescindibles, como el gel antibacterial, cubrebocas, toallas, desinfectantes, entre otros que la ciudadanía ya comienza a tomar en cuenta, pese a que las oportunidades de empleo han bajado. Seguir tomando la sana distancia, pues al llegar de la calle hay que lavarse las manos, siempre usar el cubrebocas cuando salgas a la calle. Sí afecta un poco porque aparte de que no hay mucho trabajo, pues tenemos que, ya no es de que si queremos, ya es indispensable, o sea, tenemos que ver cómo, pues cómo comprarlo. Aunado a ello, la compañía financiera agregó los sanitizantes, portátiles, mascarillas y caretas, pues consideraron que luego de que haya mayor movilidad en las calles, será necesario que las personas carguen con su kit personal de sanitización. Por ello, recomendaron a la población que contemplen este nuevo gasto fijo, ya que seguramente no podrán tener acceso a algunos establecimientos en caso de no portar el cubrebocas. Por ejemplo, este insumo de protección individual va de los $20 hasta los $500. Los precios varían según la calidad y durabilidad o si es de tipo industrial. La careta de plástico cuesta entre $40 y $200 y el gel antibacterial va de los $30 a $150 aproximadamente. También tiene que ver el tamaño. La alternativa es comprar un cubrebocas lavable. Otro sector que Coru.com dice que es necesario contemplar es el transporte público o privado, así como la alimentación. Aseguró que restaurantes y fondas, conforme se avance en la nueva normalidad, abrirán de forma común. Pese a ello, recomendaron mantener el mínimo contacto con focos de contagio. Otros posibles gastos son servicios a domicilio, gastos de taxi, Uber, Didi, en caso de a quienes el transporte público no les genere confianza. Y finalmente, contemplar un seguro de hospitalización o de vida. Reportó para Canal 6, Victoria Romero.